Cómo borrar comentarios hechos en mi Instagram en Android Hola a todos, en este video te voy a enseñar a cómo puedes eliminar comentarios en tu perfil de Instagram dentro de Android Para ello lo primero que vamos a hacer será entrar en la aplicación de Instagram Y después vamos a presionar en nuestro icono de perfil que se encuentra en la parte de abajo Ahora que estamos aquí dentro de nuestro perfil vamos a buscar la conversación en la cual existe un comentario el cual nosotros queremos eliminar En este caso vamos a buscar la publicación y en esta publicación podemos ver que tiene 12 comentarios Vamos a abrir los comentarios y si tú quisieras eliminar alguno de esos comentarios Lo único que tienes que hacer es mantener presionado en ese comentario Esperamos un segundo Vamos a mantener presionado y luego en el botón de arriba que parece como un bote de basura Y listo, dice comentario eliminado Así de fácil es como puedes eliminar un comentario dentro de tu cuenta de Instagram Recuerda que esto lo puedes hacer tanto con tus propios comentarios como los de otras personas En este caso supongamos que esta persona hubiera hecho un comentario ofensivo o simplemente un comentario el cual no me gustó Voy a mantener presionado aquí Esperamos a que se seleccione Y después volvemos a presionar en el icono de bote de basura que se encuentra en la esquina Y listo, dice comentario eliminado Así de fácil es como puedes tú Solo dejar los comentarios agradables o los comentarios que te parecen que se ven bien dentro de tu perfil Y bien, esto fue todo por este video Deja tu like, suscríbete Y si tienes una duda déjala abajo en los comentarios